La propuesta entregada por los 11 partidos que conforman el bloque opositor al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y al presidente del Tribunal Superior Electoral, Ramón Jaques, en distintos escenarios, contempla el financiamiento de los partidos y los delitos electorales, la separación de las elecciones de senadores y diputados, el voto obligatorio, la descentralización y depuración de las juntas municipales, además de otros temas consensuados por la oposición, como es el caso de las primarias voluntarias con padrón cerrado. Nosotros aspiramos, por consiguiente, a mejores leyes y nosotros estamos convencidos de que vamos a lograr esas mejores leyes y por tanto no vamos a entrar en la especulación de qué pasaría si eso no se logra, porque nosotros queremos que eso se consiga y que tengamos elecciones libres, democráticas, justas y equitativas, en la República Dominicana. Según explicó el presidente del partido Alianza por la Democracia, Max Fui, la propuesta en la que no se aborda el voto preferencial por ser un asunto de carácter constitucional, busca fortalecer los proyectos de ley de partido y de régimen electoral que reposan en el Congreso Nacional. Por difícil que pueda parecer una situación, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa del diálogo con todos los partidos políticos y eso es lo que le hemos pedido a la Junta Central Electoral, que nos acompañe en la conducción de ese proceso. La iniciativa del bloque opositor fue vista de manera positiva por los presidentes de los organismos electorales, quienes aseguraron que en su momento ofrecerán las respuestas al documento. Ramón Jaques insistió en que este será el cuatrimestre para que se produzca la reforma a la ley de partidos políticos y a la de régimen electoral. Estamos dando un ingreso formal a estas propuestas, las mismas van a ser repartidas al pleno de esta Junta Central Electoral para su conocimiento y oportunamente ese pleno se pronunciará sobre el contenido de las mismas. Estamos a dos años y se hace necesaria una reforma electoral integral, democrática y se saluda el consenso y que los partidos de oposición se unan en un esfuerzo mancomunado porque la República Dominicana y su democracia tengan una norma justa, igualitaria. En el escrito titulado Propuestas de la oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático, además plantean la regulación del financiamiento y establecimiento de reglas equitativas en la distribución pública a los partidos políticos. Crisa Leidy Madé, 1 más 1.